La asociación fue constituida en 1996, de ahí hemos venido batallando, claro hubieron sus épocas cuando la epidemia estuvimos bastante mal, hay que reconocerlo, pero más sin embargo siempre tratamos de manejar la situación y seguimos saliendo un poco adelante y ahorita pues está bastante estable, para mí representa digamos como mi propia fuente de trabajo como primer lugar, lo segundo es que vivo de una fuente propia porque por lo menos tengo mi equipo y lo tengo al día todo, entonces para mí esa es una de las mejores cosas que podía ver.